Música Muy buenas a todos de youtube, aquí Dante comentando Un nuevo video y hoy me encuentro en Fallen Dawn Y que vamos a hacer en el episodio de hoy Hoy me gustaría ir al Nether de una vez Porque ya llevo quien sabe cuantos episodios grabando Fallen Dawn Y no me he movido de mi hogar Bueno no me he alejado tanto la verdad No me he ido a ninguna parte Y pues ahora me interesa irme al Nether a conseguir materiales Así que pues aquí tengo el carteo que voy a necesitar Que sería un martillo de diamante Para que no sirve el martillo de diamante Ya ustedes saben que el martillo te deja picar 3x3 O sea te deja picar 9 bloques Y pues viene bien para picar la obsidiana más pero más deprisa Así que vamos a agarrar tantita experiencia si es que mi hijo me deja Muy bien Voy a agarrar unos 7 niveles muy bien Bueno voy a agarrar 8 Listo 8 niveles de experiencia Pues para encantar el martillo Y que me toque un buen encantamiento Porque la verdad no se que voy a tocar Me la estoy jugando Y no se si después me pueda descraptear Así que bueno le damos Le damos click Y nos toca Arqueología y rompibilidad 1 Bueno está bien Está bien porque no se me rompe tan fácil Pero arqueología Bueno también arqueología está bien Porque pues para seguir con los dinosaurios Que a todo esto Antes de empezar el video Estaba preparando todas las cosas que iba a hacer Y el dinosaurio desapareció Cuando abrí el mundo El dinosaurio había desaparecido No sé por qué A lo mejor un zombie o un esqueleto me lo mataron O no sé Porque cuando yo lo abrí Estaba aquí preparando las cosas Salí Y pues ya no estaba el dinosaurio Quien sabe que habrá pasado Así que bueno Ah perdón Pues ustedes saben que yo ando un poco resfriado Lo dije desde el video del paladins Desde el martes ando resfriado Y estamos sábado Mejorado La verdad no he mejorado para nada No sé para cuando vaya a mejorar Ya estoy tomando medicamentos Que me dio el doctor Ya hasta fui al doctor Ya todo Y pues sigo igual O sea es Bueno no sigo tan igual Porque ahora si ya puedo Ya puedo grabar Pero es que antes No podía ni siquiera hablar O si hablaba Pero tenía que hablar así Como que Bueno pues No es que no No puedo hablar O sea Me duele mucho la garganta Y es porque Tengo una infección de la garganta Bueno Según eso me dijo el doctor Que tengo una infección de la garganta Y si duele bastante Cuando Y más cuando estoy tosiendo Cuando estoy estornudando Ahí me duele De una manera Que no es normal la garganta Y es por la infección O sea Tengo infección de la garganta Y pues la verdad Si se siente bastante feo Yo pensando que solo Era un dolor de garganta Y ya que con Unas simples pastillas Se me Se me quitaba Pero no O sea era Era Una infección Y pues tener infección Si es bastante grave Porque anteriormente Me salió También una infección Oh mira Diamantito Mira 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 Diamantito Aquí abajito Dios mío O sea Cuanto tardé en encontrar diamantes Y que estaban aquí abajo Dios mío Esto Esto siendo hicieron No me lo esperaba No me lo esperaba Encontrar diamante La verdad No me lo esperaba Y bueno Que le estaba diciendo Ah si esto es lo de Lo de que Lo de Pues lo de la infección Y pues para Un youtuber Que siempre está comentando Es bastante malo Tener una infección En la garganta Porque no puedes hablar No puedes hablar Y pues ahí Hasta tengo amigos Que me dicen Ah Solo te lo de tantito O sea Puedes seguir haciendo videos Y así De que puedo hacer videos Puedo seguir haciendo videos El problema Es que todo el tiempo En el video Voy a estar Voy a estar tosiendo Y la verdad No me gustaría Que mis suscriptores Estén Casi el 30 o 40% Del video Viéndome Estordular Que por cierto No tengo cronómetro De cuanto tiempo Llevo grabando La verdad Se me olvidó Pone el cronómetro Bueno Después lo pondré Ahorita Cuando vaya al nether Haré un corte Pondré el cronómetro Y veré cuanto tiempo Fui grabando Antes de irme Antes de irme Bueno Cuando ya esté en el nether A ver Tengo 11 11 obsianas Necesito un poquito más Así que vamos a picar de aquí Pero Si o sea Es uno de los motivos Por la cual No tengo tiempo Para subir tantos videos Tan seguidos Que la verdad Puede ser un comentario Del video anterior De Paddines Me dijo que Por qué no hago videos Más seguidos Porque les gustan videos Y pues ese es el motivo Como yo Yo soy una persona Que en el tiempo de frío Se resfría bastante rápido Se enferma rápido En el tiempo de frío Pues siempre ando En la cama Acostado Tomándome pastillas Tomándome ¿Cómo se llama esto? El jarabe Y otras cosas Tés O sea Me tomo muchas cosas La verdad Tomo muchas cosas Y no mejoro Bueno Si hay Hay veces que si mejoro Y rápido Pero esta vez Pues como les dije Desde el martes Estoy resfriado Sigo No desvate Martes Miércoles No han pasado 5 días Perdón 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 Han pasado 5 días Y sigo exactamente igual Bueno ya la voz Ya me siento mejor Ya puedo comentar mejor Aunque pues Como les digo El único problema Será la tos Pero no creo que se No creo que afecte Tanto el video Si veo que toso mucho En el video Pues haré varios cortes Donde esté tosiendo Para que no me escuchen Cada vez toser Así que bueno Ya tengo 23 de obsidiana Así que ya me voy a la casa Voy a la casa Voy a poner el portal Dentro de la pirámide Y Ya empezaré preparándome Porque no creo que Con esto lo que tengo Ya sea suficiente Para Para irme al nether O creo que si Solo dejaré los anteojos tintados Y me pondré un casco de hierro Que tengo ahí guardado Si yo creo que es mejor Y aparte creo que el casco Lo tengo encantado Con protección 1 Y si no Pues me lo voy a encantar Y aprovechando También me voy a encantar La espada de hierro Porque ahí con un tal Si queda con un afilado O cualquier cosa A ver Vamos a ver si la de arqueología Es verdad Vamos a aplicar estos Bloquecitos Y si Efectivamente Efectivamente Rick Es verdad Me da muy Ahí como pueden notar Me dan más cosas De la arqueología Que son estos Los fósiles Los biofósiles Los trozos de reliquias Que la verdad Vienen súper bien Y los fósiles de planta Que los fósiles de planta No los voy a utilizar para nada Porque los veo Los veo un poco dióquiles A ver En este momento No sé cuánto tiempo Llevo grabando Creo que llevo 5 minutos Grabando Y en esos 5 minutos Ya esto ha sido demasiado Creo que si voy a hacer Algunos cortes O si no Pues seguiré así Con mi voz Toda suculenta Así que bueno Vamos a empezar A poner la pirámide Bueno la pirámide El portal Que siempre se olvida Que tengo que hacer Esto simétricamente Poner dos puertas Para que queden simétricamente Con el portal Pero después lo haré Dante del futuro Por favor hazlo Porque la verdad Si se notará un poquito feo Así que bueno Vamos a ver Justo en el medio Yo diría que sería aquí Y pues como tengo Obsidiana de sobra Pues los puedo hacer Completamente A ver 3, 4, 5 Aquí Muy bien Ahí que no puedo Y ahí estamos Aquí tendremos El portal Que como pueden notar O sea Es totalmente Asimétrico Pero bueno O sea Yo seguiré con esto Y pues Ahora con la obsidiana Que queda Que la verdad Me vendrá bien Tener obsidiana De sobra Hubo un bajón de FPS Pero la verdad Me da un poquito igual Con la obsidiana Que sobra No sé si seguir con Con estos Aunque estos Las cabezas de suspidente Me gustaría moverlas Acá a la pirámide Porque yo diría Que quedaría más bonito Y en mi casa Quiero poner más cosas De cuarzo Como eso Como los pilares de cuarzo Me gustaría ponerle más cosas Porque yo digo Que con la obsidiana O sea una casa negra Se vería feo Así que bueno A ver la obsidiana Vamos a dejarla En este cofre El carbón Vamos a dejarla aquí Dije que aquí El diamante Que son 5 diamantes Que son los que Utilicé para el martillo de diamante El martillo de diamante Vamos a dejarlo aquí Porque tengo miedo De perderlo Son 5 diamantes Así que lo voy a dejar aquí Me voy a llevar mejor el pico Que cuesta 3 diamantes Así que vendrá No esto Me lo tengo que llevar para acá O sea para la zona de De los dinosaurios A justo aquí Muy bien Y aquí tengo a todos Mis dinosaurios Que ya los vieron en el video anterior Me voy a llevar tantita roca Esta roca que tengo El cubo de agua Lo voy a dejar también A ver que Pues lo Perdón Tenía un cabello en la boca El cubo de agua Lo veo un poquito El chisel Lo voy a dejar Que también es importante Ay Dios En serio Sigo diciendo que Me voy a venir muriendo Un día de estos Con la tos Pero no Dios no quiera Que me muera Que me muera antes No 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 O sea no Perdón Perdón por lo que acabo de decir Perdón Y rompibilidad Por Dios O sea todo Protección contra proyectiles Protección contra proyectiles Y protección 1 Y rompibilidad Por Dios Que buena armadura ¿Y qué? ¿Esto qué? Ah si Esto es lo del Lo del Tinkers ¿Qué? También ya quiero empezar Con lo del Tinkers O sea no Técnicamente no he empezado Con ningún mod No he empezado con ningún mod Y eso me molesta Eso me molesta Que no he empezado Con ningún mod Ya empezaré con mods Porque o sea Tengo varios mods Encelados Tengo el Tinkers Tengo el El Wigeta mod Tengo el Archaeology Bueno con el que empecé Fue con el Archaeology Pero no le voy a seguir Hasta tener la La oficina de De este de los dinosaurios Del Jurassic World Que quiero hacer una Una oficina gigante Y muchas cosas Entre otras cosas Porque quiero que esta serie Dure bastante Quiero que esta serie Dure bastante Y ojalá Pues que Como dicen Que Dios me preste vida Para poder hacer Todas las cosas Que tengo planeado Para Fallen Dawn Y que la serie Sobreviva un poquito más Y me acabo de acordar Que no tengo No tengo mechera Así que bueno Vamos a la casa Vamos a ver si Aquí tenemos uno Agarramos uno de hierro Y no sé si tenga grava Vamos a ver si tengo grava Eh Roca Roca No No tengo grava Así que tendré que irme A la cueva Otra vez A conseguir un poquito de grava Así que vamos a agarrar esto Vamos a agarrar un tantito de roca Y la verdad El crafteo de la De la pala Creo que era así Si efectivamente El crafteo de la pala Es así Lo siento mucho Se me había olvidado Que no tenía grava O sea yo pensé que si Que si tenía grava O personal Pero tal parece que no Eh Así que bueno Nos vamos otra vez A la cueva Que también Tengo que Tengo que hacer escaleras aquí Porque pues me molesta Estar subiendo Brincando O sea no sé Es algo que me molesta Y pues tengo que empezar A hacer también Escaleras Así para que sea más efectivo Y no tener que picar mucho Al espacio tan seguido A ver Si mal no recuerdo Aquí hay grava Bien 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 Ya iba a decir Si mal no recuerdo Aquí por aquí había grava Pero aquí hay A ver no me da nada No me da nada Muy bien Tampoco me da nada No me da nada Ah no si Ya me dio Ya me dio Pero por si acaso Ya me llevo dos cadenales Así que uno lo voy a utilizar Para hacer el mechero Aunque no sé si hacer dos Porque muy capaz Pueda perder uno Bueno Solo por si acaso Voy a hacer dos mecheros Me voy a llevar Exactamente los dos Porque soy muy capaz De picarle a la Q Por tonto en el nether Y perder el mechero Créanme Soy muy capaz Soy muy capaz Si han visto Planeta Bestial Soy un completo Tarado Siempre cuando estoy Soltando cosas Y más con el nuevo teclado Porque ya saben Que yo antes jugaba Con laptop Y ahora que estoy jugando Con computadora de escritorio Pues lo veo todo Mucho mejor Mucho mejor Voy muy bien de FPS Aunque ustedes Ustedes siempre Todos los videos que subo Los están viendo a 30 FPS Pues porque No sé O sea como No soy tan pro Para hacer videos a 60 FPS O renderizados a 60 FPS Aparte porque Tarda mucho En renderizarse Y encima porque Pues con el Camtasia Se ve súper mal La calidad a 60 FPS O sea se ve muy Muy Una calidad bastante mala Aunque tú lo pongas A 1080 A 720 Se ve muy mala Y pues tengo que Tengo que hacer Que Eren Enseñe a utilizar El Sony Vegas Así que bueno Vamos a agarrar Tantita comida Vamos a agarrar 5 chiquetones Vamos a meterlos Al horno Así rapidito Y pues no sé Si hay un crafteo Para hacer que Nosotros nos vayan Más deprisa Creo que no Se hace que no Hay ningún crafteo Así que bueno En serio A todos me está molestando Y pues como les dije Me voy a llevar La espada De hierro Porque no quiero perder Ay madre mía Mi dirante Por favor A ver Eri ¿Algo que me quieras decir? A ver Interactuar Shad Por esa madre me habló De unas cosas llamadas Divorcio ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué? O sea Tu madre A ver A ver A ver Querida 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 A ver A ver Querida ¿De quién De quién De quién le estás Hablando A nuestra hija Por favor Dime A ver Ya sabes No eres Pero por Dios ¿Por qué te quieres divorciar? ¿Por qué te quieres divorciar? O sea ¿Yo qué te hice? ¿Yo qué te hice? Broma No deberías bromear Ay Dios mío A ver Otra vez Interactuar Dar la mano Tienes un buen golpe Vamos A ver Ya se hizo Ya se puso un poquito feliz Así que Shad Estoy muy bien Aunque me golpeé el dedo del pie Ay Eso es lo peor que puede hacer Eso es lo peor que puede pasar Que te golpees En el dedo pequeño del pie O sea Es como que Estuvieras entrando En el dolor máximo O sea En el dedito pequeño del pie Es como el dolor máximo De todo Yo me he golpeado muchas veces Siendo y seros Yo me he golpeado muchas veces En el dedito del pie Y ando en la cabeza Y El dolor Y más cuando Vas corriendo Y te golpeas por accidente O sea Vas corriendo y te golpeas Eso es lo peor O sea Si vas caminando y te golpeas No duele tanto Pero Si vas corriendo Y te golpeas Eso es lo peor de todo Eso es lo peor Cuando te golpeas Pero vas corriendo Ay Dios mío A ver Hablando Ahora que estoy hablando de eso Pues ya tenemos el portal Activado Se olvidó mencionarlos Y vamos a encantar La espadita de hierro Para Irnos de una vez Al nether Así que vamos Con encantamiento nivel 1 Afilado 1 Que va bien Que es mejor que una espada De diamantes 7,25 Y vamos a encantarnos El pico de hierro Aunque ya esté más gastado Pero Mira me tocó ir rompibilidad Ya tengo para utilizarlo Más tiempo Y ya que estoy aquí Pues vamos a encantar El martillo de El martillo Martillo de piedra Ya que nos viene bien Vamos Y eficiencia Muy bien Ya tengo todo necesario Para irme Al nether Así que bueno Vamos a dejar todo esto Vamos a ver Querida Y mi hija Ay Dios mío Mi vidante Compórtate No solo me levantes a mí Aquí tienes a tu hermana Y tienes a A tu sirvienta Ángeloid ¿Por qué no vas a mí? A ver Querida Hija mía Vamos a hablar contigo Un momento Hola ¿Me haces una tarta? Claro hija Te haré una tarta Solo deja que consiga los materiales Pero algún día te haré una tarta Hija Me voy al nether Por favor Dame la mano Para darme suerte Dar la mano Te haré la mano A pase ¿Pero qué pasa con el pastel? ¿Por qué todos quieren tarta en este día? Mira Eris quiere tarta Y tú quieres pastel de calabaza Por Dios Por favor querida Un buen beso Por favor Otra vez A ese pastel de calabaza Por Dios ¿Saben qué? ¿Saben qué? Nada más te doy la mano Te doy la mano Ya que no me quiere decir nada más Buen día Gracias querida Gracias Igual Ten un buen día A lo mejor voy a morir Pues sí Lo más probable es que mueren en el nether Pero Seré valiente Así que bueno Adiós queridos Bueno Adiós querida Perdón 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 Adiós querida Así que Nos vamos de inmediato al nether Y Voy a hacer Una pequeña transición Pues Porque con el action Siempre cuando voy a Voy a transportarme a algún lugar Siempre como que Hace que el audio se distorsione La verdad no quiero que el audio se distorsione En este video Así que Pequeña transición Y nos vemos En el nether Suba Y bueno chicos Ya nos encontramos aquí En el nether Y lo primero que vemos es Una terrible tos Bueno Lo primero que vemos es Cuarzo Que el cuarzo me vendrá bien Ahí tendré que hacerme Un pico con fortuna Para tener más cuarzo Más rápido Porque quiero hacer cosas de cuarzo Quiero hacer Mi casa Quiero poner Quiero quitar Toda la madera de la casa Y hacerla de cuarzo Que sería bonito Y pues aparte Tenemos un Clog Y la voz No se que sea Tenemos Mochilas Un adventure pack De cuarzo Que se ve bonita Se ve bastante bonita Tenemos el bloque de cuarzo Y tendremos Diorite No se que sea La diorita Así que bueno Y con el bloque de cuarzo Podemos hacer otras cosas Que no viene para nada Así que bueno Así que vamos a agarrar todo Que es esto Ardite Ardite ore A ver A ver Con el pico de diamantes Se pica A ver Nunca he visto Este material en la vida Ardite ore O sea no Encima no es con un pico de diamantes O sea Pues entonces ¿Con qué es? Vamos a seguir agarrando el cuarzo Lo siento mucho Si han visto muchas Muchos cortes Es porque La tos me empezó a agarrar bien feo La verdad Me empezó a agarrar bien feo A ver Seguimos adelante O sea Me estoy quedando bastante callado Porque Ay Dios mío Ya me está valiendo el pecho Por la tos Me empezó a valer el techo El techo El pecho A ver Hostia Esa ha sido una caída bastante grande A ver Por el momento no estoy viendo nada Estaba viendo bajones de FPS Y es el problema en el Nether Siempre Siempre que vengo al Nether Tanto sea en esta computadora Que es súper buena Como en la laptop Siempre me va muy mal en el Nether Los FPS Bueno O sea Yo si lo veo que va un poquito bien Porque en la laptop Me iba Sin ser exagerado Me iba a 15 FPS Y aquí tan siquiera me va a 30 A ver Por ahí estoy viendo otro material Un material azul No sé que sea Pero voy a ir por él O sea Pienso que se pica Que uno de esos materiales Se tiene que picar con Con pico de diamante Uno de esos materiales Se tiene que picar con pico de diamante A ver Antes que nada Tengo que regresar al portal Para poner Un indicador Aunque ya me perdí Me acabo de perder ¿Dónde estoy? No en serio ¿Dónde? ¿Por dónde vi? Creo que por aquí Porque recuerdo que estaba este Este de lava Pero Pero ya no me acuerdo No en serio Aquí está Aquí está Por Dios Que no me encontraba A ver Nos ponemos aquí al lado del portal Le picamos a C Y ponemos Portal Así fácil Portal Y en color verde Para que Sea mejor en el Nether Ahí lo estamos Ahí tenemos el portal Así que si nos alejamos Ya tenemos una ubicación De dónde está el portal Así que bueno Tenemos que bajar Es un problema Tenemos que bajar Y pues No quiero enfrentar Tengo que tener mucho cuidado Aquí en el Nether Porque si golpeo A uno de estos A los puercos zombies Si golpeo a uno de estos puercos zombies Pues me destrozan la vida Así que bueno Tenemos que bajar Con cuidado Con cautela Tenemos que bajar Con cautela Ahí va Pues cuando digo Cuando digo con cautela Pues la cautela No se me da para nada No se me da para nada Nada bien la cautela Así que bueno Vamos a agarrar esto Muy bien Muy bien Por el momento No me han golpeado a nadie O sea Si yo no los golpeo Ellos no me golpean Así que Pues viene bien La verdad viene bien Esta información Aunque Espero no ver a un gas Porque si veo un gas ¿Por qué agarro? ¿Y dónde? Ah Dejé los bloques en la casa Así retrasado Tenía bloques de piedra Tenía bloques de piedra Pero los dejé en la casa ¿Por qué? Porque soy retrasado A ver Aquí tenemos Metal ore Callback No sé qué A ver Vamos a intentar con el pico de diamante Porque creo que Uno de estos materiales Se tiene que picar Con el pico de diamante Pero no sé cuál Y no No se pica con el pico de diamante Entonces ¿Con qué pico se pica? Si alguien Si alguien llegó a esta parte del video Por favor que me diga ¿Con qué pico se pica ese material azul? Y el otro que era como amarillo Porque la verdad No sé con qué pico se vaya a picar Porque si malo o gordo Yo pienso que es el pico de diamante El más El pico más fuerte Que puede haber en este Pack de Pack de mods Bueno aparte De los Los del Tinkers Que la verdad Son súper fuertes Pero tampoco sé cómo conseguir Los materiales del Tinkers Así que si por favor Alguien llegó a esta parte del video Por favor que me lo diga En los comentarios Porque la verdad No sé No sé qué pico se utiliza Para picar ese material azul Porque no lo puedo picar A ver Eh Eh un barco Un barco Oh Dios Qué bonito Qué bonito este barco Miniatura En el barco No 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 Uy Uy no Dios mío Ay Dios mío Qué bueno que caí En este bloque Ay Dios mío Casi me da algo Casi me da algo A ver Vamos a tapar esto Porque muy capaz Soy tonto de pasar por aquí Y me caigo Vamos a tapar ahí Este video va a ser El video con más cortes Que voy a hacer Fallen 2 Por la maldita tos que tengo En serio Es que Ay es que Como les digo Tener Una infección agarranta Es lo peor Que puede Y ese enemigo Lo nunca vi Nunca vi Escucho un gas Escucho un gas Y eso no me gusta Así que tendré que Ir rápido a esta zona A ver Preparo la espada Y vamos a por él Vamos Que es una estatua Es una estatua Por Dios Yo pensé que era un enemigo A ver De dónde viene Y Vamos Lánzamelo Lánzamelo Que te la devuelvo Te la devuelvo Bueno Bueno pues no te la devuelvo A ver Vamos a quitar esto Bueno Yo creo Que se puede romper Esta estatua Porque se ve Padre Anu Estatue A ver Si es que el gas No me da Bien bien El gas no me da Por si acaso Me pongo detrás De que De ese de obsidiana Me pongo aquí atrás Oye en serio Yo creo que eso no se quita Porque aparte Creo que este es bedrock Si este es bedrock No se quita esta estatua Maldición Y yo que me la quería llevar Yo me la quería llevar Está muy bonita Está muy bonita Oh Pues no subo Hubo un bajón de FPS Y eso no me gustó para nada A ver Por aquí Pues no de nada Aparte del gas A ver Tu gas En serio Ya me tienes harto Tu por allá Me bajo Así rapidito Ahí va Tampoco tan rápido Porque si no Me terminaré matando Así que vamos por aquí Mira aquí hay yunques Empezando Un buen yunque Este es un antorcha de ender De rex Digo de ender A ver Por si acaso voy a ir quitándolo Por estas zonas Porque no se Tengo miedo de que Si quito estos Vayan a activar una TNT o algo A ver Quitamos esto Que no se que sea Calavera Una calavera Muy bien Ese cristal Oye Ese cristal es muy bonito Me lo puedo Ay me lo puedo llevar Me puedo llevar ese cristal En serio Perdón Perdóneme mucho por la tos En serio Perdóneme Es que Pues no O sea Es que La tos no me No puedo hacer Un buen video Sin que La tos me este molestando Cada rato Así que bueno Pero yo soy feliz Haciendo videos Para ustedes Y pues la tos No me va a impedir Que suba este video Para que ustedes Se entretengan Porque Quiero subir Más Más videos Más diarios A mi canal Ay quiero subir Tan siquiera Un video Cada dos días O sea Cada dos días Subir un video Esperamos dos días O un día Otro video Otro día Esperamos otro video O sea Quiero hacer videos así Más Un poco más seguidos Porque siempre Ya han visto Que desde que empecé A trabajar Aunque no creo Que muchos sepan Yo soy Yo desde Desde septiembre Del año pasado He estado trabajando En una maquila Y mi horario Es de Ay no 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 Sal Fuera 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 Quítate 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 Mi horario Es de 6 de la mañana Hasta 3.20 de la tarde Y pues lo único que hago A llegar a mi casa Es dormir Sin liceros Lo único que hago De llegar a mi casa Es dormir Porque llego bien cansado Sin liceros Llego bien cansado A mi casa Y pues me acuesto A dormir Porque Pues si Porque no tengo Energías para más Y muchos me dicen Que ya no subo videos Tan diarios Pues porque Porque no Veo que mis videos No tienen tanto apoyo Pues a mi la verdad No Como va avanzando Mi canal A mi me gusta Como avanza mi canal La verdad A mi me gusta Aunque no tengo Tantos likes Tanto apoyo Como los suscriptores Que tengo Pero o sea Con saber que hay personas Que les gustan videos Con eso ya Con eso ya me basta Sin liceros Con eso me basta Con eso soy feliz Así que pues De las visitas Y de que Tengo más suscriptores Pero no ven tantos videos Pues la verdad Pues o sea Con saber que hay algunas personas Que hay videos Con eso ya soy feliz Así que bueno Y pues hubo un comentario Como les dije En el video anterior De Panadis Que me dijo Que subiera videos Más seguidos Porque les gustan videos La verdad Este comentario Me fascinó Me gustó lo que dijo La verdad Me motivó A subir videos Un poquito más seguidos Así que Pues el que esté viendo Este video Porque la verdad No me acuerdo Muy bien el nombre Pero les dejaré aquí Un scratch Del comentario Que me puso Me puso dos comentarios Que la verdad Los dos comentarios Me gustaron bastante Y de lo que me dijo Y la verdad Pues tierra Voy a subir videos Un poquito más seguidos Y así para poder Poder divertirme Tanto yo Como ustedes Que se divierten También con mis videos Así que bueno Pues esto ya sería Prácticamente todo Lo que hay En este En ese barco Como me gustaría Llevarme De esta estatua Pero lo mal Es que no me la puedo Llevar No sé si me la Me la lleven En creativo O la copie En creativo Y me la lleven No sé Ustedes digan En los comentarios Porque la verdad Es muy bonita Así que bueno Pues yo diría Que con esto Nos empezamos Allí a nuestra casa Antes de nada Tengo que agarrar Comestón Vamos a agarrar Comestón Que está ahí arriba Así que bueno Vamos rapidito Tengo que tener Mucho cuidado Con el gas Soy muy consciente De eso Aquí tengo Mucha Comestón Que viene bien Acá tengo más Voy a agarrar La que está aquí Porque es más fácil Así que Pues sí Como les he dicho Voy a empezar A subir videos más seguidos Y mucha más variedad Como ustedes vieron Que ya empecé A subir videos Diferentes Como por ejemplo Zula Paladins Braujala Minecraft Y otros juegos Que ustedes me recomienden Como por ejemplo Tengo una amiga Que me dijo Que me dijo Que subiera El ¿Cómo se dice? El Un torneo No, no es torneo Bueno Batallas 2 vs 2 O sea Bueno Sí creo que es un torneo Un torneo de batallas 2 vs 2 De Kira Royale Y la verdad Lo quiero subir Pero Eren no se ha conectado Le digo que vamos a jugar Pero nunca me contesta El desgraciado No sé por qué Eren por favor Si ves este video Por favor Responde mis mensajes Por favor Que quiero hacer videos contigo Por Dios Pero ya Si no Pues haré Ese video Pues yo solo Lo haré yo solo Pero La verdad A mi me gusta hacer videos Más con amigos O sea Me gusta también hacer videos Yo solo Pero también me divierto Haciendo con amigos Porque la verdad Pues ahí decimos tonterías Nos reímos y así Pero también yo solo Pues digo tonterías Y me río yo solo O sea Es un poquito tonto Como lo que acabo de decir Pero bueno Bueno Que tontería Acabo de decir Bueno A ver Seguimos por aquí Por aquí ya no hay nada Así que yo diría Que con esto Nos vamos yendo Nos vamos yendo A nuestra casa Porque aquí tengo Una lanza de hierro A ver A ver No la lanzamos La lanzamos A ver Fua Yo pensé que Que caí Que iba a caer No No tengo que ir por mi lanza Exacto Creo que Se me afiguró Espechado un slime No Se me hace que no Pero si se me afiguró Espechado un slime No sé por qué Pero bueno A ver Tengo que recuperar mi lanza La pregunta es ¿Dónde cayó? No en serio Oye ¿Pero dónde ¿Dónde está mi lanza? Ah que está aquí El problema es que está un poquito Bullada Está un poquito Bullada Así que bueno Y encima Acaba de caer No me digas que acaba de caer En serio En serio A ver Tú en serio ¿Dónde quedó mi lanza? Ah y está ahí arriba Por Dios O sea Esta es la lanza Bu ¿O qué? O sea Esta es la lanza Bu Por Dios O sea Ya he subido Y ya he bajado Por Dios A ver Lancita Encima que no la agarro Y encima se rompe Y encima se rompe Dios mío No ¿Sabes qué? A tomar por saco Mejor me voy a casa de una vez Mejor me voy a mi casa Me voy a mi casa Si es que logro subir A ver Voy a intentar subir Estilo Estilo Skyworks Bien En serio De verdad En serio No sé qué está pasando No sé qué está pasando Es culpa del respirado Es culpa del respirado Así que bueno No me culpen a mí No me culpen a mí Culpen del respirado Bueno ya O sea No, tampoco no Así que bueno A ver Ya estamos aquí Nos largamos Oh Mira Esto está en línea No me había fijado Nos largamos A nuestra casa Y pues ustedes saben que Aquí es una transición Así que Regresamos a casa Y nos vemos en un momento Y bueno Ya estaríamos de regreso En casa Ya tengo todos los materiales Tengo puertas de hierro Que creo que tengo un mod Para descraptear No sé si no Creo que lo instalaré Para descraptear algunas cosas Pero ya estamos de regreso En el nether La verdad fue muy bonito El nether A ver Vamos a colocar unos bloques Aquí Que creo que quedaran bien Los prendo Y como ustedes saben Esto pues O sea Nunca se apaga Bueno Si es que latino Ahí estamos Muy bien Y Muy bien Así lo vamos a dejar Por el momento Va a ser provisional Porque pues Como les digo Voy a cambiar la pirámide Pero la verdad Ese episodio me gustó Me gustó como quedó Aunque esté todo Haya tosido todo Casi todo el video Pero me gustó Como quedó Este video Me encantó Así que vamos a dejar Los bloques Tal de aquí Todos los bloques que tengo Que serían estos Estos Esto Oxidiana Ahora tengo 15 Oxidiana Muy bien Tengo dinamita Que no sé para qué La voy a utilizar Pero tengo dinamita Por si acaso Acá vamos a dejar La calavera Vamos a dejar El cristal antiguo Que la verdad Quiero ponerlo En una parte de mi casa La pregunta es Que no sé en dónde Exactamente la voy a colocar Pero la voy a colocar En alguna parte Esto lo vamos a convertir En bloques de cuarzo Que como les digo Quiero hacer mi casa de cuarzo Quiero cambiar Toda la madera Por cuarzo Quiero cambiar Toda la madera Por cuarzo Que creo que quedaría bonito Y bueno A ver Piedra luminosa Vamos a hacer esto También piedra luminosa Así pues Para que no ocupe Tanto espacio Muy bien Ahí tenemos Catorce de piedra luminosa Tenemos polvo De piedra luminosa Que le damos a Shift Y nos sirve para hacer Lámparas Un proyector de mapas Topográfico Hola que bonito Un control de grúa Y una aventura Backpack Oye que Que va a ser la aventura Backpack Como se hace A ver Necesitamos Cuero Un cofre Lingote de oro Todo esto lo tengo Tanques de mochila A ver Con cristal Y con dos de hierro Esto es fácil Esto es fácil Y una cama Que se hace con alfombra Alfombras Y un bloque de lana A ver Para eso Necesito Ir por O por arañas Para conseguir tela O por ovejas A ver Bueno Esto ya lo dejaré Para el siguiente video Vamos a dejar los huesos aquí El infraladrillo Lo vamos a dejar Tal que aquí De donde Ah las barras de Blaze La saqué de De como se llama Del barco De donde se que barras de Blaze Que nunca dejéme enfrente a un Blaze A ver Que es esto Potting y Shard Nos sirve para hacer Un bloque en Volute Un bloque en Amphora Un bloque en Kilix Un bloque en Amphora También Y un bloque en Kilix No se que sea esto La verdad No se que sea Aunque creo que me lo voy a Me lo voy a craftear Porque la verdad No se que sea esto Eh Bloque en Kilix Y para que sirve De hecho no sirve para nada Lo de Shift y AR Y no No sirve para nada Bueno Bueno lo voy a dejar así Lo voy a dejar así Creo que esto es Creo que esto es Del arqueología Creo que esto es del arqueología Así que lo voy a dejar aquí El Yunke A ver Yunke ligeramente dañado Bueno Sir Aún sirve Aún sirve Muy bien Ahí tenemos el Yunke Yunyuk ligeramente dañado Así que bueno Este fue un video Bastante productivo En el Nether Conseguimos bastantes cosas Ya tenemos Varas de Blaze Que las varas de Blaze Nos vendrán súper bien Para crafteos Para crafteos Que son importantes Como el soporte Para pociones Pero El soporte para pociones No lo haré Dentro de un buen rato Hasta que consiga Las otras cosas A ver También podemos hacer Un jetpack Que Oye Oye Es bastante bueno Un jetpack Bastante bueno Y una aventura Backpack Pero ya la aventura Backpack Lo haré En el siguiente En el siguiente video En el siguiente episodio A ver Hola Que tanto tiempo A ver Hija Que te parece Que te digo Que tu padre Fue al Nether Que Que Es que soy Un dios A ver Que me dices Hola Por dios Por dios Ya te haré la tarta Ya te haré la tarta Solo ten paciencia Por dios Ten paciencia Con tu padre Que ya después Te haré la tarta Solo tenme paciencia Por dios A ver Y tu querida Algo que me quieras decir Que no se haga sobre un pastel Por favor Chat Una manzana del día Mantiene alejados A los Lol En serio En serio No pues Empezaré a llevarme Una manzana cada día Empezaré a llevarme Una manzana Para llegar A alejados A los zombies Por dios Que buen consejo Querida Mira Te voy a dar un besito No alguien puede verlo Por dios Pero no hay nadie Nuestra hija está En su cuarto Mejor dime que no me quieras besar Y ya Pero bueno Aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Un me gusta Si es verdad Que es un video Si te gusto Suscríbete Totalmente gratis No olvides compartir Este video Con tus amigos Para que el canal Seguen a conocer Y tampoco te olvides De seguirme En mis redes sociales Que estarán En la descripción Y Me gustaría saber Que otros juegos Les gustaría que subiera Al canal Tengo varios juegos Que tengo Me gustaría descargarme Para subirlo Con Eren O yo solo No sé El modo de historia Pero ustedes Dejen en los comentarios Que otros juegos Me gustaría que subiera A mi canal Y yo los descargaré Y jugaré Y subiré videos de ellos Y si les gusta Pues lo seguiré subiendo Así que bueno Me despido Muchas gracias Por ver Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós